Le puse jaja chileno de mierda, pero se lo contente como un amigo. Say not to a sins. Bueno, ¿cómo andan? Yo, porque si he envuelto, ayer llegamos a las 5 y media de la mañana, no lo contamos, pero llegamos a las 5 y media de la mañana, mucho frío, mucho frío. Nos subimos, esperamos a Jorgito, el remisero, un amigo, un señor grande, y Jorgito me dice, salgan y vayan a la derecha. Vale, Jorgito, vamos a ver. Estamos a la altura de la casa de comida rápida, ¿vieron? Paco, bienvenido, gracias por la sub. Vieron que cuando salís del aeropuerto, ahí estás, está esta casa de comida. Bueno, sí, sí, andá para el fondo. Bueno, le digo a Luca, vamos para adentro, porque nos vamos a acabar de frío. Vamos para adentro. Vamos al fondo, salimos, ¿no? Ningún auto, nadie. Frío, frío, frío. ¿Dónde estás, Jorgé? ¿Estás en el fondo? Sí, sí. Ah, ahí voy para allá. No parecía, no parecía, no parecía. Pero Jorgito, un grado, che. Entonces me meto y le pongo Jorgito, un grado adentro, afuera, nos metimos. Dale, dale. Y no parecía, no parecía, él lo llamé. Jorgito, ¿dónde garcha estás? La concha bien de tu madre. ¿Cuánto me vas a dejar demorando acá afuera? ¿No ves que estoy viajando hace 14 mil horas? Bueno, Jorgito me dice, estoy entrando, en tres minutos estoy. Bueno, dale, Jorgito, dale. Me venía chamullando entonces. El tren del hype ha sido un éxito. Ha recibido un emoticono. Lo voy a compartir el emoticono. Bueno, cuestión. Jorgito aparece, ¿no? Cargamos la cosa. Encaramos, ¿no? Para la capital. Lo dejamos a... Digo, bueno, primero hay que dejarlo a Lucas que vive en verano y yo sigo. Bueno, listo. Quilombo, Quilombo, la autopista, un choque, no sé qué cosa. Eran las seis y cuarto de la mañana. No miento. Seis y cuarto de la mañana. Quilombo y Lucas iba viendo a... ¿Vieron a un muchacho, Dalas? Que critica a todo el mundo. Bueno, íbamos viendo y hablando del muchacho y todo. Y de repente empiezo a mirar. Noche, ¿eh? Empiezo a mirar y la General Paz no me sonaba. No me sonaba, no me sonaba. Y digo, qué gar... Me meto y estábamos encarando para la Puente de la Nobre. Le digo, Jorjeto, ¿dónde vas? Le digo, Jorjeto, ¿estamos yendo para el otro lado? No, me dicen. Sí, le digo, Jorge. Estás dormido. Le digo, ¿eso te pasa por no usar el chat? Uy, la puta madre. Así que... Y en un momento atinó como a... Cruzamos por... Le digo, no, cruzamos por ningún lado. Subiste a la General Paz de vuelta. Y volvemos para la General Paz. Imaginate que ahí terminamos donde... Donde el pastor. Que vimos la otra vez. No, Blu. La concha de tu madre. Ahí ya llegué tarde. No pude ver a mis hijos. Ay, Dios mío. No, no era Jorjeto. No, Jorjeto no. No, era... Tú te bienvenido. Gracias por la sub. Jorjeto no. Si yo lo conozco a Jorjeto. Hace mucho. Es el padre de una amiga de mi hermana. No, no, no. Estaba dormido. ¿Y sabéis cuál es el problema? ¿Saben cuál es el problema? Se lo dije y lo reputí cuando llegamos. No usa Waze. Se niegan al progreso de la tecnología. Siempre tienen los mismos lugares. Todo. Un día dormido. A casa. Recuperé el Instagram. Mis, 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 mis. Averiguaciones. Mis sospechas, quizás. Es que cuando recuperé el Instagram. Porque agarré el querido Samsung. El querido Samsung. Y me intenté... Ayer lo había hecho. Pero no lo pude... No, no, no me dejó. Cuando entré. Me dejó. Me mandó un código. Lo activé. Y el primer cartel que me apareció. Fue que había infringido las reglas comunitarias de Instagram. No sé qué mierda. Por que le dije chileno de... A Gaby Acosta. No sé si alguno lo ubica a Gaby Acosta. Que siempre lo jodíamos con eso. Y entonces me escribe... Ponte un... Ponte... Él siempre me jodía. Ponte un kiosco. No sé qué cosa. Entonces... Le puse... Ja, ja. Chileno de mierda. Pero se lo contente como... Como un amigo. Y... Evidentemente... Me la pusieron. Me la pusieron. Hasta la garganta. Che. Claro. Pero el algoritmo... Es realmente un... Un sinsentido. No tiene sentido común. Te das cuenta, flaco. Que el otro me está escribiendo. Y yo le estoy respondiendo. Say not to a sense. Así que me la pusieron. Me la pusieron por eso. Entiendo que es por eso, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Puede haber sido por alguna otra cosa. Es probable, ¿no? ¿Pues yo? Sí. Para mí sí, ¿eh? No, pero... Para mí... Lo que pasa es que... Ahora... Eso... No... Después no me dejan verificar la cuenta. Solicito ocho palos. Hoy voy a estudiar antes, ¿eh? Recupere el Instagram. Pero bueno, ya está. ¿Qué vamos a hacer? Mis... 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 Averiguaciones... Mis... Eh... Sospechas, quizás. Es que cuando recupere el Instagram... Porque agarré el querido Samsung... El querido Samsung... Y me intenté... Ayer lo había hecho, pero no lo pude... No, no, no me dejó. Cuando entré... Me dejó, me mandó un código, lo activé... Y el primer cartel que me apareció fue que había infringido las reglas comunitarias de Instagram... No sé qué mierda... Por... Que le dije... Chileno de... A... A... A Gaby Acosta... No sé si alguno lo... Lo ubica a Gaby Acosta... Que... Que siempre lo jodíamos con eso... Y entonces me escribe... Ponte un... Ponte... Él siempre me jodía... Ponte... Ponte un kiosco... No sé qué cosa... Entonces... Le puse... Jaja... Chileno de mierda... Pero... Se lo contente como... Como un amigo... Y... Evidentemente... Me la pusieron... Me la pusieron... Hasta la garganta... Che... Claro... Pero el algoritmo... Es realmente un... Un sinsentido... No tiene sentido común... Te das cuenta, flaco... Que el otro me está escribiendo... Y yo le estoy respondiendo... Say not to a sense... Así que me la pusieron... Me la pusieron por eso... Entiendo que es por eso... No... ¿Qué dicen ustedes? Puedo haber sido por alguna otra cosa... Es probable... ¿No? Pollo... Sí... Para mí sí... No... Pero... Para mí... Lo que pasa que... Ahora... Eso... No... Después no me dejan verificar la cuenta... Solicito ocho palos... Hoy voy a estudiar antes... Sí... No te dejan verificar la cuenta... Y todas esas vergas... Pero bueno... Ya está... ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo es? Por ejemplo... Le voy a preguntar... Como los streamers... ¿No? Que no lo soy... Está claro... Pero por ejemplo... Hicimos vlog con Lucas... ¿Se ven? Los vlogs... ¿No se ven los vlogs? Pero digo... Se ven... Digo... Acá... ¿Entendés? Si yo pongo el vlog... Porque no los vi yo... Sinceramente... Ya está el tercero... Vi... Vi... Vi en realidad... Comentarios... Esas cosas... Bueno... Vamos a ponerlo... Vamos a poner... El... Vlogsito... Luquitas Rodríguez... El tercero no lo vi... Bueno... Vemos el tercero... Que lo veo con ustedes... Mira que falla... Maneja rápido... Bien... Pero a la velocidad... Es realmente... Piazo de pajero... Soy Dios... Una tarea... Viajar en... Así en Turquía... A nivel de Qatar... Particular... Directamente comen... En el auto... Pero... Viajar en Turquía... Es... Alta señor... Permanentemente... No dejó hablar... No subí... No dejó hablar... Bueno... Acá estamos... Es realmente... Lo del teléfono... Es... Posta... Insólito... Niveles insólitos... De... ¿Se escucha bien? Viajar en Turquía... Es... Habla señor... Permanentemente... No dejó hablar... No subí... No dejó hablar... Bueno... Acá estamos... Saliendo a un nuevo día... En Estapuro... Vamos a recorrer... Bueno... Acá estamos en la esquina... Lo de... Lo de... Los taxis... Es realmente insólito... El poco respeto... Por... Por la ley... El poco respeto por... Por el pasajero... El poco respeto por el peatón... El poco respeto por el otro automovilista... El poco respeto por absolutamente todo... Por la vida... Básicamente como dicen... Pero... Increíble... Igual que en Argentina... No... Peor... Realmente peor... Hablan por teléfono... Si... No usan el Waze... Entonces... Medio que no lo usan para que no... No... Alfred está describiendo Argentina... Es... Les juro por Dios... Ayer me pasó... Cuando le conté a mi viejo... Y me decía... Ah bueno... Lo vi... Bueno... No... 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 No usan el Waze... Entonces te piden tu teléfono... Entonces van con dos teléfonos... En realidad no usan el Waze... Para no mostrarte a vos... Que te están dando vueltas por todos lados... Los Uber no llegan... Entonces... Te tenés que tomar taxi de la casa... Bienvenido Frank... Gracias por la SUV... Te piden tu teléfono... Real... Así como lo lees... Frey... Te piden tu teléfono... Van con el Waze... Con el otro van mandando mensajes... Eh... Nada es insólito...